¡Vamos! Ya terminé de mandar las invitaciones. ¿Las invitaciones para el viernes? ¿Qué hay el viernes? ¿Cómo, boludo? ¿Qué hay el viernes? Fiesta de la Flor, como todos los viernes. Y el viernes toca Hija de Zion, No Hay Caso, Esencia Reggae, La Cista Ex desde Chile y además interviene Poesía Estéreo. ¿En dónde, boludo? Si pacha 842, como siempre. Y el sábado hacemos un licito de club, toca Papanipidamos, El Gran Zarpazo y los Piringundinos. ¡Ah, papá! ¿Y el brujito? ¿Siguen peloteando ustedes dos? Por favor, ¿lo comandaron las invitaciones aunque sea? ¡Bien! Si sabemos que en tu caja está, dale entrega a la flor. Tus amigas necesitan para estar mejor.